Buenas tardes, estamos con Sandra Galvis. Sandra, las concesas de Quindian Tourero. Bueno, ahí está Quindian. Te voy a hacer un cheque de seguridad en cámara, Sandra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y otra. ¡Que sienta alerta! ¡Vamos! 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 Estaba por Yeahuco, tú que me hagan esta área, Sandra. ¡Vamos! Esa muñeco Esa muñeco